El organismo operador del agua potable contrata a una empresa externa para realizar los cobros a los morosos. El equipo de Meganoticias tiene en su poder un documento en el que expresa que dentro de las cláusulas que Loma Paz entregará de manera mensual una base de datos de los morosos que cuenta con adeudo de cinco meses en adelante. Se trata de Norcolect. En su página oficial se describe que es una empresa dedicada a la automatización de procesos. Las principales operaciones están focalizadas en el área del desarrollo de software y la creación de estrategias para lograr el aumento de ingresos. A decir del regidor Rafael Delgadillo Barbosa, esa empresa fue creada en 2018, lo que causa desconfianza. Son dos socios que acaban de conformar la empresa y la acaban de conformar a finales del año pasado, bueno, julio-agosto del año pasado. Es una empresa de reciente creación, donde uno de los socios es originario de Puebla, el otro es originario de Oaxaca. Agregó que ya se han solicitado la información sobre la empresa para conocer la experiencia. Le acabamos de pedir el currículum de esa empresa para ver cuál es la experiencia, pero se supone que es una empresa nueva que vamos a ver si tiene esa vocación. Hay otras empresas que van a entrar, nos hablan de que van a incorporar tres empresas más para dedicarse a la cobranza, que sí necesita el Loma Paz, sí necesita ese tipo de empresas para que ayudara a sanear las finanzas y recuperar toda la cartera vencida que se tiene. Cabe señalar que el contrato está firmado por el apoderado legal, el director comercial, el gerente de contrato de Loma Paz y el representante legal de la empresa. Dulce Fajardo, Meganoticias. Dulce Fajardo, Meganoticias. Dulce Fajardo, Gracias.